Me llamo Alexia López, entré hace cuatro años a la escuela de danza. Me llamo Paulina Luzmoski y tengo 11 años. Estaríamos ensayando la obra de Eras una vez, un cuento para niños. Son tres fábulas, cuatro más bien, y yo estoy en la fábula de un niño que se imagina ir al espacio y ahí se cruza con el sol, con la luna, con los marcianos y eso. Hay dos relatadores que cuentan los cuentos y que van actuando un poco adelante. Marcianos somos 20 y hay dos que se turnan, que somos 22 en total. Marcianos coloridos, con muchas flores. Somos muchas, haciendo un papel que todas estábamos esperando por él. Como que para niños, que somos como nosotros, y está re bueno. Invito a la gente a que venga a ver el espectáculo Eras una vez al Auditorio Nacional del Sodre, a de la Reta, y que se van a divertir mucho. Los invito a ver Eras una vez en el Sodre, que va a estar muy buena la obra. Los invito a venir a ver Eras una vez. Es para venir con las familias y está muy bueno. Y un lado, elKO Check the Wanda Siro, Por eso, y en el amor, mi antiacocho. Vamos a ver, y en el mar. Lue era un rato, mejor volviarse a ver dos Smartos. advertisers y son gente que se agafaron. Vamos a ver, ¿hagando, por qué además lo vamos a anticipar y hacerlo? Los ama Govias, Juana charte está muy bueno. Gracias por ver el video.